Aleluya, recibe toda gloria Jesús Porque no soy nada sin ti Dios Recibe mi alabanza Señor, Aleluya Y hoy voy a provocar, que vamos a provocar Que la unción descienda aquí Y con mi adoración Y hoy yo vine a provocar Que vamos a provocar Unción de milagros en este lugar Pues creo en ti Señor Y creo, creo en su poder Que si hoy conmigo tú adoras Algo aquí va a suceder Su gloria descenderá La unción fluirá Tu milagro recibirás Solo tienes que adorar Su gloria descenderá La unción fluirá Tu milagro recibirás Solo tienes que adorar Adorar, adorar, adorar Oh, sí Cuántos trajeron alabanza para el Señor Oh, mi alma adora al que vive Aleluya Y hoy yo voy a provocar Vamos, provócalo Que la unción descienda aquí Y con mi adoración Y con mi adoración Y con tu adoración Y hoy yo vine a provocar Una unción de milagros En este lugar Pues creo en ti Señor Y creo, creo, creo Y estoy confiada En este poder Que si hoy conmigo tú adoras Algo aquí tiene que suceder Y su gloria descenderá Y la unción fluirá Tu milagro recibirás Y solo tienes que adorar Y su gloria descenderá Y la unción fluirá Y tu milagro recibirás Y solo tienes que adorar Y su gloria descenderá Y la unción Aleluya Y tu milagro recibirás Y solo tienes que adorar Y su gloria Oh, yo no sé si tú lo puedes sentir Pero hay una presencia Poderosa en esta casa Oh, yo no sé si tú lo puedes sentir Oh, yo no sé si tú lo puedes sentir ¿Sabes cómo te digo? Adora, 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 adora Adora, adora y su gloria verá Oh, adora, 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 adora Si tú le adora Si tú le adoras, algo va a suceder Cuando tú adoras, cuando tú adoras Cuando tú adoras, cuando tú adoras Cuando tú adoras Se rompe en cadera Ay, 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 ay Yo no sé si tú lo sientes Pero el Espíritu de Dios Comenzó a manifestarse Desde la primera parte Vamos, adorale Adorale, adorale, adorale Oh, sí, Señor Oh, mi alma adora el que vive Yo no sé qué te sucedió en el día de hoy Tampoco tengo idea de quién te puso el pie para que te caigas Pero algo yo te garantizo Que aunque te quede una alabanza Sácala, 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 sácala Esa última alabanza, sácala Porque algo va a suceder a tu favor Algo va a suceder Adora y provoca Adora y provoca Adora y provoca Adora, 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 adora Adora y provoca Provoca, provoca Ay, ay, ay Subela, subela, subela Deja que el Espíritu de Dios te acorde Subela, alabanza Adorale, adorale Sublarale, sublarale, sublarale Adora, provoca Adora, adora Adora, provoca Mira Sabes que yo aprendí Pastora Mirta, sabes lo que yo aprendí Cuando el enemigo no me haga la guerra Ahí es que yo debo de preocuparme Cuando no se levante Ahí es que yo debo de preocuparme Porque yo sé que mi adoración le perturba Su adoración le molesta al enemigo Por eso es que la tira con todo Por eso es que hace fuerza Para que su bendición no baje Pero algo yo te aseguro Que si tú adoras Que si tú adoras Algo tiene que pasar A tu favor Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue adorando Sigue a provocar Sigue adorando Algo se está rompiendo Algo se está rompiendo Yo quiero presencia Quiero presencia Quiero presencia Quiero presencia Quiero presencia ¿Sabes qué? Cógele la mano al que está a tu lado. Cógele la mano. Sí, señor. Janet, yo nunca había tenido tanta oposición para una producción. Y le he llorado lo que tú no te quieras, Janet. Tú sabes lo que yo estoy pasando. Pero yo siempre le digo, tírame con todo lo que encuentres. Quítame todo lo que te dé la gana. Pero algo tú no vas a detener en mí nunca. Y es mi adoración, ¿sabes? Que se lleve todo, Janet. Que me quite todo lo que quieras. Pero algo no va a poder detener en mí. Y es que mi adoración está de continuo en mi boca. No sé el Dios que yo le sirvo. No sé el Dios que me llamó. Por eso le adoro. Por eso yo le adoro. Siento presencia. Siento presencia. Siento presencia. Yo siento presencia Yo siento presencia Siento tu presencia